Granada Hay una fuente famosa con 25 faroles Me gusta vivir en Granada porque me gustaba a mi La campana de la vela cuando me voy a dormir A la entrada de Granada, calle de los herradores Hay una fuente famosa con 25 faroles Pensamiento tiene el darro de casarse cogeniquilandadito de dode Plaza Nueva y Sacatía, la entrada de Granada, calle de los herradores Hay una fuente famosa con 25 faroles Granada canta el sol de la ruida, entra la alhambra, sueña con el arba y sí Granada canta el sol de la ruida, entra la alhambra, sueña con el arba y sí Paseíto de los tristes donde a mí me gusta ir Mirando a Generalife, sacaba a mi sin vivir a la entrada de Granada Calle de los herradores Calle de los herradores Hay una fuente famosa con 25 faroles La cueva del sacro monte guarda lunas encendidas Y le van cantando sabra Que toda su gitanería y a la entrada de Granada De calle de los herradores Hay una fuente famosa con 25 faroles Granada canta el sol de la ruida, entra la alhambra, sueña con el arba y sí Y a la entrada de Granada, calle de los herradores Hay una fuente famosa con 25 faroles Granada canta el sol de la ruida, entra la alhambra, sueña con el arba y sí Granada canta el sol de la ruida, entra la alhambra, sueña con el arba y sí Granada canta el sol de la ruida, entra la alhambra, sueña con el arba y sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!